Gracias, señora presidenta. Gracias por comparecer, señor gobernador del Banco de España. Señor Linde, su comparecencia se produce en esta comisión en un momento complicado para la imagen de la institución que usted representa aquí. Me va a permitir que me refiera un instante… Señor Iglesias, me permite. Esta es la comisión de examen del pacto de Toledo relacionada con las pensiones. El resto de las cuestiones ni el señor Linde le voy a autorizar a que se refiera a ellas ni, lógicamente, a ninguno de los grupos aquí representados. Creo que el ámbito para hablar del Banco de España es la comisión de economía, no la comisión del pacto de Toledo. Así que aquí venimos a hablar de pensiones, no del Banco de España. Agradezco su apreciación, señora presidenta, pero le ruego que respete mi libertad de expresión a la hora de introducir las preguntas. Usted no decide cómo introduzco yo mi intervención y usted no decide las preguntas sobre pensiones que le voy a hacer al señor gobernador del Banco de España. Comprendo que mi intervención en su introducción le incomode, pero creo que es más sensato para todos, señora presidenta, que me permita continuar con tranquilidad mi intervención. Y le aseguro que en pocos segundos comenzaré a hablar de pensiones y a hacerle preguntas al señor gobernador. Señor Iglesias, a mí no me incomoda, yo creo en la libertad de expresión, pero este Congreso de los Diputados tiene un reglamento que hay que aplicar. Y aquí, hasta ahora, se habla de pensiones. Yo comprendo que hay circunstancias externas a la actitud, a los posicionamientos, por los que han sido llamados aquí el gobernador del Banco de España. Y las circunstancias fuera de lo que estamos aquí tratando no se tratan en esta comisión. Por lo tanto, yo no estoy coartando su libertad de expresión. Yo estoy aplicando el reglamento de esta casa, que no le hemos dado a nosotros mismos. Y si a ustedes no les gusta el reglamento, cámbienlo. Por lo tanto, no, señor Iglesias. Vamos a hablar de pensiones, no de la situación del Banco de España, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Adelante, señor Iglesias. Bueno, aplicaré disciplinadamente su recomendación, señora presidenta, pero permítame que le haga costar que creo que su actitud no es la más sensata y la más adecuada a la vista de lo que está ocurriendo en este país. Y creo que da una pésima imagen de su partido y de usted como presidenta, pero esto es solo una opinión. Hablemos de pensiones. Señor Iglesias, si me permite, yo respeto lo que usted piense de mí. Yo también espero que usted respete lo que yo pienso de usted. Pero aquí no venimos a hablar de usted y yo, sino de pensiones. Por favor, hable de pensiones. Pues déjeme usted hablar de pensiones, que será un placer hacerlo. Hablemos de pensiones. Hablando del señor Miguel Ángel Fernández Zordoñez, se llevó una pensión de 264.000 millones de euros, perdón, 11.000 euros al mes durante dos años. Pero ahora hablemos de algunos datos. La devaluación salarial ha deteriorado los ingresos de nuestro sistema, dejando un agujero que la autoridad fiscal independiente ha cifrado en 15.000 millones de euros entre 2012 y 2015. 1,5 por ciento del Producto Interior Bruto. Sabemos también que el Fondo de Reserva alcanzó su punto álgido en el año 2011. Hablamos de 66.815 millones de euros, pero desde entonces no ha dejado de menguar. Llevándolo al nivel más bajo desde la constitución de este Fondo de Reserva, hablamos de menos de 16.000 millones de euros. Sabemos también, señor gobernador, que las dos últimas reformas del sistema de pensiones, una que hizo en 2011 el señor Zapatero y una que hizo en 2013 el señor Rajoy, van a ocasionar la reducción de la pensión media durante las próximas décadas, que, según algunos expertos, podría alcanzar el 30 o el 35 por ciento, estoy citando el estudio del profesor Zubiri. Sabemos también que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva, como he creído entender de su intervención, señor Linde, de un problema de gastos, sino de un problema de ingresos. Nuestro gasto es sensiblemente inferior a la media de la zona euro. Hablamos de un 13,3 por ciento menos y más inferior, si cabe, a países de nuestro entorno, como Francia, 15,2 por ciento menos, o Italia, 16,55 por ciento menos. El problema es que aquí no se ingresa lo suficiente, no que se gaste demasiado. Sabemos también, señor gobernador, que la pensión media en España se sitúa en los 900 euros al mes, 1.000 euros al mes para las pensiones de jubilación y 635 para las de viudedad. La pensión media contributiva es un 25 por ciento inferior a la media de la Unión Europea y la no contributiva es casi la mitad, casi un 50 por ciento inferior a la media europea. Sabemos también que en España dos tercios de las pensiones no llegan a los 1.000 euros mensuales y que el 27 por ciento está por debajo de los 600 euros al mes y que solamente el 8 por ciento supera los 2.000. Lo ha dicho ya la señora Merced Perea, pero hay una discriminación de género grave en nuestro sistema de pensiones, con una diferencia negativa de casi el 40 por ciento que afecta a las mujeres. A partir de aquí le voy a formular siete preguntas, solamente siete. La primera, en tanto que experto, ¿qué medidas considere usted que serían sensatas para que los parados de larga duración, que tienen más de 50 años y tienen un largo camino por delante para poder jubilarse, qué medidas le parece a usted que serían sensatas para que tengan una pensión? Porque, como sabe usted, las personas de más de 55 años son demasiado mayores para encontrar un trabajo, pero demasiado jóvenes para poder jubilarse. La segunda pregunta, ¿qué medidas le parecería a usted razonable tomar para que el medio millón de autónomos que en la actualidad tienen más de 55 años puedan tener algún tipo de pensión cuando lleguen a la edad de jubilarse? En tercer lugar, me ha quedado una duda respecto a la manera en la que derivaba usted las posibilidades de asegurar lo que llamaba sostenibilidad. Querría saber si con sostenibilidad usted se refería a recortes. Cuarta pregunta, una primera curiosidad internacional. Como sabe usted, en Alemania cada vez hay más jubilados que tienen que lograr minijobs para complementar su renta. ¿Le parecería que esto sería sensato en España, hacer que nuestros jubilados busquen trabajo porque la pensión no les llega? En quinto lugar, ¿qué medidas entiende usted que se podrían tomar para que las mujeres en España dejen de ser las grandes perjudicadas del sistema de pensiones? La sexta pregunta. Ustedes defienden en su documento la moderación y la austeridad en las prestaciones sociales, pero es que el anterior gobernador y su jefe jurídico cobraron 671.000 euros de indemnización. La segunda pregunta, tratándose de una institución pública, no sé si es muy coherente que se cobren estas pensiones que algunos considerarían de escándalo. La séptima pregunta es la segunda duda o curiosidad, digamos, de los sistemas comparados de pensiones. Entonces, siguen estando muy de moda, en un cierto discurso ideológico, los planes privados de pensiones. Le quería preguntar por una experiencia que seguramente usted conoce al detalle, la experiencia chilena, en la que emigraron de un sistema público de pensiones a un sistema de capitalización individual. Quería preguntarle qué le parece y si cree que algo así sería sensato en España. Muchas gracias. Gracias.